www.achiras.net.es, el portal de Girón. Han habido muchos comentarios al respecto, se han acercado a mí, a mi persona, a algunos directivos de liga, a manifestarse sobre esta supuesta donación, pero hasta ahora no ha habido ninguna donación en hoy. Lo que se ha hecho, sí se ha conversado con los directivos desde hace algún tiempo. El GAD municipal pretende hacer una obra de infraestructura deportiva, especialmente deportiva, eso es lo que les estamos sugiriendo, si es que lo van a hacer, pero no hemos tenido las garantías suficientes ni las garantías necesarias para que esta obra se pueda hacer. Por lo tanto, no podemos donar nuestro predio, que tiene un valor muy significativo. Para nosotros es una gran responsabilidad y para poder hacer eso, nuestra directiva o cualquier directiva que venga en el futuro, tendríamos que asegurarnos que tengan la suficiente validez, que tengan un modelo de gestión, el dinero y todo lo necesario para ejecutar una obra de una gran magnitud de la que se ha estado hablando y de la que se está pensando. Sería una irresponsabilidad de mi parte y de nuestra directiva hacer una donación a la cual no tenemos las garantías debidas hasta el momento. Tuvimos una asamblea, los clubes jurídicos y los directivos de liga y decidimos definitivamente no a la donación del terreno al GAD municipal porque no hay las suficientes garantías. Esto no quiere decir que estamos en contra de que se haga una infraestructura, que en contra de que se haga una obra. Por supuesto que no, de hecho hemos sido promotores para que esto pase y ojalá algún día se dé. Tenemos que estar 100% seguros que esta obra se dé, que haya un modelo de gestión, que haya un presupuesto delimitado para esta obra y una obra muy necesaria para el cantón. Estamos hablando de un estadio profesional, de pista atlética, de canchas sintéticas, canchas de basque, oficinas de administración, en fin. Y de hecho también se está hablando de parte del municipio, obra turística, que bienvenido sea. Pues si hay espacio para todo esto, pues bienvenido sea, Giro lo necesita. Nosotros no somos dueños de un predio, no somos dueños de un terreno, pero somos los grandes responsables o podríamos ser los grandes responsables o no para que esto pase. Nosotros tenemos que asegurarnos que esta obra se dé con todo lo anterior para poder donar el terreno. Yo creo que puede haber otra figura legal para poder construir independientemente si pertenece al gado municipal o no. Esperemos que si se hacen los estudios en este periodo, en los próximos periodos tampoco se anulen o se desechen o se hagan anulados los estudios que van a hacer ahora. Esperemos que ya sea un paso firme para tener algún día una obra de infraestructura. Esperemos que